Los delitos informáticos se han venido incrementando. En lo corrido del año se han recibido 15.181 denuncias, mientras que en el 2017 fueron 9.011 para el mismo periodo, lo que significa un crecimiento del 68.5%. El hurto, a través de medios informáticos, es el más común. En este 2018 se han presentado 8.817 casos. Ante este panorama, la Fiscalía ha adelantado una estrategia para combatir el cibercrimen. En todo el año venía un crecimiento exponencial y ya en las últimas cuatro semanas hemos visto que viene cayendo el delito de hurto. Se debe a que estamos haciendo varios cambios en la metodología de investigación. El trabajo empezó hace ocho meses y lo más reciente fue una jornada contra el cibercrimen que se realizó en 17 departamentos. Se agruparon casos y se buscaron las principales bandas que estaban dedicadas a estos delitos. Como resultado, 121 personas fueron capturadas y 12 bandas desmanteladas. Allí capturamos no a los instrumentos, no a estas personas que las utilizan para cometer este delito, sino capturamos a los intelectuales, a los hackers, a los que verdaderamente planean y todos los días están pensando cómo nos secuestran a nosotros nuestra identidad financiera. Una de las bandas desarticuladas estaba dedicada a hurtar información financiera para posteriormente pagar servicios públicos de particulares. Las personas, los usuarios, siguen aprovechando de alguien que les ofrezca ganarse algo. Voy a pagar un millón de pesos por cualquier servicio público y alguien le dice por 500 yo se los pago, pero se lo están pagando con una tarjeta hurtada. Se gana 500 pero favorece a unos criminales que se ganen 500 mil pesos y pagan con una tarjeta hurtada y un usuario termina perdiendo un millón de pesos. En la jornada también fueron capturados 408 reincidentes que utilizaban los medios informáticos para cometer delitos. La Fiscalía hace un llamado a la ciudadanía para que proteja sus datos personales y lo que se publique en Internet. Solo así evitaremos ser víctimas de los delitos informáticos.